¡Qué gusto poder estar nuevamente contigo en esta tarde erosísima! Me da muchísimo gusto poder compartir estas meditaciones contigo y estos temas que son tan importantes para que tú encuentres tu bienestar, tu paz interior, para que realmente te encuentres contigo misma, contigo mismo y logres tener esta armonía que tú naciste para tener hoy y siempre. El día de hoy me gustaría mucho platicar de una de las principales causas por las que en ocasiones perdemos nuestra paz interior, nuestro bienestar. Y antes que nada quiero, sí, agradecerte muchísimo a ti que has estado tan frecuentemente en las meditaciones. No tengo palabras para agradecerte el que hayas recorrido todo este trayecto y te agradezco en el alma el poder estar juntos de verdad. Yo quiero pedirte la forma más cálida desde el corazón, desde el corazón. Que ojalá me ayudes a difundir estas meditaciones y hacer que estemos más gente meditando juntos al mismo tiempo en una sincronicidad para elevar la vibración de nuestros seres y de nuestro planeta. Sobre todo ahora que estamos buscando regresar a la normalidad después de esta crisis tan fuerte que vivimos. Como te decía, el día de hoy quiero dedicarle un tiempo juntos a algo que normalmente tiende a quitarnos la paz y el bienestar. Y esto se llama las expectativas. Es curioso como cada quien tiene sus propias expectativas. Y como las expectativas que tienes antes que nada, las expectativas que tú misma, tú mismo te pones hacia ti mismo. Estas expectativas de crecimiento de, vamos a decir, orden económico, de orden profesional, de orden familiar. Estas expectativas que tú te pones en tu propio ser al definir tu perfil del ser. ¿Qué virtudes quieres tener? ¿Cuáles son las 10 virtudes más importantes que estás buscando tener? ¿Cuál es su orden jerárquico de mayor a menor importancia? ¿Cuáles son los defectos que te quieres quitar? ¿Y en cuánto tiempo vas a crear las virtudes? Desde expectativas como estas dentro de tu propio ser, hasta expectativas hacia tus familiares, hacia tus colaboradores, hacia tus amigos, hacia tus hijos o hacia tu pareja. Y digo que en muchísimas ocasiones estas expectativas nos sacan de nuestro centro y nos alejan del bienestar. porque cuando tú tienes expectativas y no se cumplen las expectativas que tú tienes, lo que sucede normalmente es que entonces te frustras, te enojas, te molestas y automáticamente ya tu voz de tu demonio interno, tu voz chinga, querido, valga la expresión, que te chinga tan querido, tan querido, tan querido, hasta que ya te chingó. se apodera y toma el control y por una expectativa no cumplida puede sacarte totalmente de tu bienestar, de tu centro, de tu Dios interior y de tu naturaleza divina. es muy importante que tus expectativas sean altas, muy altas, que el cielo sea límite, que no te limites, pero que al mismo tiempo encuentres cuáles son los requerimientos que tú necesitas para que esto verdaderamente se cumpla. Tú puedas llegar a tener las expectativas y si no, no te frustras. Es curioso porque yo te diría que bueno, obviamente el que no tiene expectativa alguna tiene menor tendencia a la frustración que cualquiera que tiene expectativas. Y sin embargo, también te diría yo que si tienes demasiado pocas expectativas en la vida es muy probable que no llegues a ningún lado. Yo creo que es bien importante tener expectativas claras y precisas de cuál es nuestra misión, qué queremos lograr en esta vida para poder ser las heroínas y los héroes de nuestra propia historia. creo que es muy, creo que es muy, muy importante tener absoluta claridad en cuanto a las metas y los objetivos y que estos sean altos, muy altos. me platicaba ya la historia de mi padre, un campesino de Líbano, que vivía en una montaña muy parecida a este gran santuario y que soñó con llevarle la luz eléctrica y el agua a su pueblo que estaba a cientos de kilómetros de distancia de la ciudad más cercana. sin saber hablar otro idioma, sin haber estudiado más que la primaria, usó el océano, trabajó muy fuertemente, hizo los mejores zapatos del mundo y logró tener los recursos necesarios para viajar a Líbano y hacer que la luz eléctrica y el agua llegaran hasta su pueblo. Tener expectativas altas es muy importante, pero a la vez es fundamental no frustrarte cuando no llegas a cumplirlas. Saber que otra vez tienes otro intento y otro intento y otro intento, pero decirle no a la frustración. Un paso importantísimo que yo considero son las expectativas que tú tienes con la gente con la que te relacionas. Porque en muchas ocasiones tú das por hecho que las expectativas que tú tienes de la persona, la persona las conoce. Y esto no es cierto. Es absolutamente indispensable que cuando tú estás en una relación te asegures y te garantices de cuál es la expectativa que tiene la otra persona acerca de ti y cuál es tu expectativa acerca de la otra persona. Y aquí yo te diría que hay una técnica que a mí me gusta mucho, que es ponerle la calificación del 0 al 10 a la relación. Puede ser con tu pareja, puede ser con tus hermanos, con tu familia en general, o puede ser con tus amigos. Si tú te preguntas, por ejemplo, mi relación con mi pareja al día de hoy, ¿qué calificación tiene? ¿10, 8, 6, 4? Y luego te preguntas ¿qué tendría que suceder para que mi relación con mi pareja fuera del 10 de calificación? Y tú lo anotaras con mucha claridad y esto funciona, estoy ahorita hablando de la pareja, pero funciona para todas las relaciones. relaciones de trabajo, de amistad, de familia, etc. Si tú entiendes, no estás calificando del 0 al 10 a la otra persona, estás calificando del 0 al 10 la calificación de la relación. ¿Cómo me siento yo en mi vida de pareja? Del 0 al 10, ¿cómo me siento? ¿Qué me faltaría para llegar al 10? De tal forma que estas expectativas que yo necesito para llegar al 10, antes que nada las conozca yo, yo. Porque muchas veces, si tú te preguntas, bueno, ¿qué necesitaría yo para llegar al 10 de relación, en mi relación con mi pareja, o con mi papá, mi mamá, mis hermanos, etc., o a nivel de oficina? Muchas veces ni siquiera lo sabes tú, porque muchas veces ni siquiera te lo has cuestionado. Pero igualmente importante, además de que tú lo conozcas, es que lo conozca también la otra persona. Es decir, que la otra persona sepa con precisión y exactitud qué necesita pasar para que tú logres llegar a tener un 10 de calificación en tu relación con la persona. ¿Cómo podemos pretender que la otra persona nos dé el 10 de calificación si nosotros mismos no sabemos con claridad qué es lo que necesitamos para que nuestra relación llegue a 10? y de la misma manera se trata de que la otra persona también se pregunte ¿qué necesitaría pasar para que mi relación con esta persona fuera de 10 de calificación? Que se cuestione cuáles serían las expectativas, qué esperaría y a partir de ahí comenzara a decirte oye yo para tener una relación del 10 contigo me haría falta esto, 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 esto y esto y entonces sí cuando las dos personas han platicado acerca de las necesidades que tienen para llegar al 10 acerca de las expectativas que tienen el uno del otro automáticamente la comunicación se establece a un nivel de conciencia mucho más alto mucho muy elevado superior a lo normal pero ahí no acaba es indispensable que tú te pongas con claridad los objetivos para cada una de estas expectativas si por ejemplo tu pareja te dijera híjole a mí me haría falta que seas mucho más cariñoso o cariñosa ¿cómo tú puedes saber cómo mostrarle el cariño? ¿de qué forma? igual le dice oye a ver este si te digo que te quiero mucho varias veces al día ¿te sirve? igual te dice no yo necesito que me desabrazos o apapachos otra persona puede decir yo creo yo quiero que me lo demuestres con acciones en tus diarios hay muchas formas de que te demuestren a ti cada una de las cosas que tú estás necesitando entonces necesitamos precisar ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? y ¿cómo? repito ¿qué? ¿cuándo? ¿dónde? y ¿cómo? ¿qué? ¿qué? ¿cuál es la forma en que yo voy a poder cumplir tu expectativa? si es por ejemplo de cariño ¿cuál es tu forma? bueno pues quiero que me abraces ¿cuántos abrazos? híjole pues quiero que sean 10 al día mínimo ok ¿cómo quieres los abrazos? ¿largos o nada más una palmadita con un te quiero ¿cómo los quieres? ¿de qué forma? ¿cuándo ya sabemos que son muchas veces al día y dónde donde quieras dámelos en la cocina en el comedor donde quieras cuando realmente tú has logrado establecer una un qué como cuándo y dónde de la expectativa tú puedes hacer un plan de acción en donde aparezca como una especie de Excel o una especie de tabla dinámica en donde tengas cuadritos en donde pongas qué es lo que tienes que hacer y cuadritos cada día para ver si lo cumpliste o no de tal forma que estas expectativas vayan se vayan midiendo en su rendimiento de esta manera es muy importante entender cuáles son mis expectativas y cuáles son las expectativas del otro para poder realmente tener una convivencia y una comunicación de óptimo grado yo te pido que el día de hoy por la noche escribas ponle una calificación a cada una de tus relaciones mi relación con mi pareja es de tanto el día de hoy mi relación con mi mamá es de tanto mi relación con mi hijo es de tanto mi relación con mi hermano es de tanto mi relación en la oficina con fulano de tal es de tanto y que te propongas definir qué necesitaría pasar para que cada una de estas relaciones que son importantes para ti asciendan de calificación y lleguen a estar en el número 10 de calificación me gustaría que te lo cuestiones me gustaría que en lugar de tener una calificación mediocre o no tener calificación tú tengas la posibilidad de siempre siempre buscar una relación óptima con cada una de las gentes que son importantes para ti que no se queden en un 6 de calificación en un 8 en un 9 sino que lleguen al 10 de las gentes Gracias.